Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis adónde, busco acaso un encuentro que me ilumina el día, y no hayo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vomito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ogres se desparrama el zumo de una fruta de sangre. Crecida en el asfalto, ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número siete, calle Melancolía, quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía, y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo, de un barco enloquecido, que viene de la noche y no va a ninguna parte. Así mis pies desciende en la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles. Resuelvo un crucigrama, lanzado con las sombras, que pueblan los pasillos. Y me abrazo a la ausencia, que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo, como una enredadera, que no encuentra ventanas. ¿Dónde agarrarse soy, esa absurda epidemia que sufre en las aceras? Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número siete, calle Melancolía, quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. Y en la escalera me siento a silbar mi melodía.